Esta vez el Programa Mundial de Alimentos, un ente internacional, ratifica lo que viene sucediendo en Barranquilla, la mejora de la seguridad alimentaria. En este informe aparecemos por debajo del promedio nacional de inseguridad alimentaria, mucho mejor que la región Caribe que aparece desafortunadamente con los más altos índices de inseguridad alimentaria. Tenemos unas cifras más bien que nos equiparan con las ciudades del interior del país, igual que Medellín, un poco inferiores a Cali y a Bogotá, pero dentro de un modelo centralista como es Colombia, donde se concentran las inversiones en el interior, es una verdadera proeza que Barranquilla pueda demostrar que sí se puede con cifras como las que tenemos en estos momentos. Para este 25% que aún padece inseguridad alimentaria, seguimos trabajando incansablemente en nuestros programas de atención integral al adulto mayor, a la primera infancia y nuestros programas de alimentación escolar.